Para evitar aglomeraciones por la celebración del Día de las Madres que podrían provocar la propagación del COVID-19, al menos 118 cementerios públicos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México serán cerrados del 9 al 11 de mayo. El gobierno de la Ciudad de México informó que de este sábado al próximo lunes no se permitirá el acceso de visitantes a dichos lugares, ni se abrirán los establecimientos que se encuentren en sus inmediaciones. El gobierno capitalino aclaró que las inhumaciones y cremaciones de quienes lamentablemente han fallecido a causa de la epidemia se desarrollarán sin contratiempos.